hola amigos de live el día de hoy me tocó con un bug con la bodega de la bagger 2 luego otra acción salgo de esto y el momento de salir de la nave se me queda totalmente en negro totalmente en negro y no puedo hacer nada lo único que me toca me toca salir del juego porque se muere se muere el juego pilas con eso